Hola, hola, colega y presidente. Hola, Lucía y colega, ¿cómo estás? Todo bien. Aquí estamos felices, contentos con esta libertad que, gracias a Dios, yo digo, que fue por la presión internacional, nacional, Costa Rica, se portó a la altura desde el primer momento, desde que se dieron estos sucesos, no se sabe, el año pasado, y estuvieron apoyándonos aquí a todos, al pobre Ricardo Gustavo. Y yo agradezco mucho, mire, a Costa Rica, a todas las naciones del mundo, que le van a su voz, pero Costa Rica fue como que dio la alerta, ¿verdad? A mí me encantaba ver a la MC Camber, que se ponía, bueno, era nuestra voz ahí, en la OEA, y en el octavo, no, 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 no calle, no podemos ser cómplices. No, así está, así es, Lucía. Fue calando, fue calando, presidente. No, a mí me alegra muchísimo escucharte, saber que ya estás en libertad, y que te escucho optimista y alegre, y eso lo valoro mucho, y decirte que, pues, también como nicaragüense y costarricense que sos, tenés nuestra solidaridad y todo el pueblo de Nicaragua que sufre la situación, y de nuestra parte, pues, el compromiso para seguir levantando la voz por la democracia, por las instituciones, por la libertad de prensa, por la paz, por los derechos de las personas, y la verdad es que a mí me reconforta mucho saber que ya estás en libertad, que estás bien, y decirte que, bueno, que desde Costa Rica seguimos apoyando las causas de la libertad y de la paz, y que ese es nuestro rol y ese es nuestro deber, y, bueno, hoy me alegra mucho poder escucharte y oírte optimista y positiva, y en este, en esa lucha por, pues, por los derechos de las personas. Positiva, fíjense, estuve siempre positiva, claro, no podía decirlo porque estaba aislada, sola, me van a decir, esta Lucía, esta loca, me van a decir, lo guardia, pero, pero siempre tuve ese espíritu de estar positiva, ya no podía conversar con nadie, estaba súper aislada, estando en el penal, yo le digo, pues, fue el respeto, en mi caso, yo solo le informaba y le presentía el hecho de que me estuvieran filmando y filmando y que me estuvieran aislada, yo pedí estar con las redes políticas y no me lo permitieron, nadie podía verme, era una seguridad conmigo que, no sé qué se imaginaba, ¿verdad? Pero, pero bueno, ya pasamos eso, espero que no se repita este capítulo de Nicaragua, y ahora pues, la presión que siempre siga para que se restablezca totalmente la libertad y la democracia en Nicaragua. Así es, y de ahí nuestra parte, nuestro compromiso con la democracia y con las libertades, y también con la relación histórica y de la hermandad de los pueblos de Costa Rica y Nicaragua, y creo que son más las familias que tienen vínculos binacionales y las cosas que nos unen, y hay veces que desgraciadamente sí, pues la parte política con el régimen no nos acerca tanto, pero los pueblos sí están cercanos y sí colaboran, y creo que es de ahí que tenemos que aprender para tener las relaciones de nuestros países. Pues me alegra mucho escucharte, te mando un gran abrazo, tu tío es un buen amigo, Alejandro Ubao, y también me ha tenido al tanto, así que aquí estamos, y estamos en esa lucha por principios y por valores. Gracias, un gran abrazo. Será un gran gusto, será un gran gusto, me dará muchísimo gusto verte y abrazarte también. Gracias, presidente, un abrazo. Un abrazo. Saludo a todo el pueblo de Costa Rica, a todo su gobierno que se ha portado a la altura, y como dice aquí el cónsul, aquí sí, al pie del cañón, este hombre no ha descansado, David. No, no, yo se lo agradecí mucho, el cónsul ha hecho un gran trabajo de nuestra representación. El cónsul, presidente, mire, ellos, yo creo que usted no había dado ninguna orientación, pero él, mire, ellos estaban desde antes pendiente de mí. Yo sé que sí, yo sé que sí, porque nos tenían al reporte casi que inmediato de todo lo que, todo lo que iba aconteciendo, entonces yo a eso le agradezco muchísimo el papel que ha tenido nuestra representación allá en Nicaragua. Esto es histórico, oye, esto es histórico para las dos naciones. Ya, el papel que jugó Costa Rica, y que lo jugó también en el 79, en el 78, o sea, ese papel de Costa Rica siempre que ha estado aquí en España del aire, No, gracias por esas palabras generosas, es nuestro deber, yo lo entiendo así, no es algo gratuito, es un deber con los compromisos que tenemos. Gracias, presidente, abrazo. Un gran abrazo.